¡Hola, hola! Muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo les amaneció? Me imagino que muy bien. Espero hayan pasado un domingo muy bonito, muy hermoso. Porque ahora es domingo y ya se está terminando el día. Prácticamente es tarde. Ya son las 6 de la tarde. Y nosotros vamos para... Mi pochito me invitó a comer, dice. ¿Era verdad, pochito? ¿Me invitaste a comer? A mí, pero lo vas a pagar. Oigan, él me invitó y yo voy a pagar. ¿Cómo escuchan? ¿Cómo ven eso? Me invitó a un restaurante que es de marisco, puro marisco. Venden ahí, va, pochito. Vamos a dar unos plarecitos. Ajá, está bien... Está bien rico ahí, pero a ver. Íbamos platicando que a saber si estará abierto porque como es domingo y ya es tarde. A saber. Vamos a ir a ver y sin... Ojalá esté abierto y si está cerrado, pues vamos a comer aire. Se acabó la invitación. Ay, hasta ahí llegó la invitación. No, no, no. Si está cerrado ahí bien, me puedes invitar a otro lado, pochito. No se haga. Pobrecita. Sí, no se haga. Está cerrado ahí otro lado. Puede estar a ver, requete abierto. No, es que yo vayas, no te voy a invitar. Si está cerrado, ya es tu mala suerte. No, no, no. No existe la mala suerte. Si está cerrado ahí, vamos a otro lado. Vean, les cuento que está... Todos estos días he estado haciendo frío. Yo siempre les he dicho que el clima está bien loco. Está amanecido frío. Todo este día he estado bien fresquecito. Acá llevamos suéteres por lado. Porque se está poniendo más helado. Ahorita como ya es tarde, ya está cayendo la noche. Se pone más helado. Allá va Mateo, va Iberi. Y César no va con nosotros porque César anda trabajando. Ahora a domingo le toca venir un poco. Sale un poco más temprano. A las 8 o 9 y ya está en la casa. César anda trabajando, ¿verdad? Y allá le cae bajar a César. Vean, ya se está escondiendo el sol. Qué bonito, ¿eh? Linda, lindo. Ustedes no miren el vidrio aquí, miren el sol. El vidrio está sucio. Es de tantos mosquitos que se estrellan ahí. Ya llegamos. Ya llegamos. Y sí, está abierta. Ay. Ay, está bien heladito. A ver, es que me viene con esta blusa manga larga. Pero sí está heladito. Vean, ando el cabello húmedo, no se me ha secado todavía, me lavé el cabello. Ay, qué heladita tan fresca. ¿No te pudiste la chamarra? No, 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 no. No, qué feo. Ve, te ensucio. Vean, aquí es. No suelen ver a Pochi, ¿verdad? Sale poco en los videos. No suelen ver a Pochi, ¿verdad? No suelen ver a Pochi. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Luego cuando vine pues nos pusimos a ver televisión y ya se me fue el tiempo, ya no les grabé. Y pues como ya había terminado el día prácticamente ya era cenando que andábamos, entonces por eso no lo hice. Y pues ya ahora es lunes, quiero terminar el vlog. Voy a ver si lo termino ahora. Ahorita voy con una muchacha de que quiere que le vaya a ayudar a comprar unas cosas. Porque ella quiere decorar su casa, ya digita, me está diciendo desde antes de Navidad y yo no había podido ir. Quiere que le ayude a decorar su casa. Bueno, yo le digo, yo no soy experta, pero si usted confíe en mí un poquito, a lo mejor le deje la casa, le digo yo como usted quiere. Pero bueno, ahí le vamos a hacer el... Pues si ella quiere que le grabe, le voy a grabar. Si no, pues no le voy a grabar porque díganme, es la casa de ella y ella es la que manda ahí. Y yo simplemente le voy a ir a ayudar porque ella dice que no tiene idea que poner, entonces yo le voy a ayudar con ideas. A ver, en el nombre de Dios que... que si quede la casa como ella quiere. Y vean, yo voy a salir ahorita, pero les aseguro que ando los ánimos bien abajo, bien abajo, bien a chico palada. Esta mujer por la mañana estuvo... y no quiero llorar. Por la mañana estuve muy, muy a chico palada. No quiero llorar y no me dan caso. Este, les había contado que mi mami había estado bien grave, de verdad. Ella ha recaído de nuevo. Está bien malita, está bien grave. Les pido oración por mi mami. Les los pido de corazón. Yo voy a salir porque no quiero estar aquí metida. Porque lo que hago es estar llorando. Entonces voy a salir a ir a distraerme un ratito. Muchachas, pasé comprando un... Unos... Grate y caramelo, de lo que les mostré en el video antes, antes Dior. La semana pasada, este... Y mi Mateo quiere unas papitas. Le encantan las papitas de McDonald's. Son las únicas que pasan. Y ahí de otro lado, no. La vez pasada le compré de Ken's, ajá. Regalen, para chiquen. Son ricas. Son ricas. Son ricas. La vez pasada le compré de Ken's y no, no las pasó al muchacho. Dijo que no. Le gustan, pero las de McDonald's. Y a mí lo que me gustan son los... No son de caramelo que les digo. Ay, las papitas son bien ricas de acá también. Es que Beiri quiere... Miren, ¿a poco no está bonita esa muchacha? Está bien bonita mi guirra, ¿no? Entonces, sí son bonitas. ¿Cuál es usted? Sí. Ya oyeron. Y va a mí, dice. Y me dice, parece a mí, vean. Bueno, tiene de los dos. Tiene del papá y tiene de mí. Tiene de a yo, dijo Herminio. No, mamá, mamá, mamá. Aquí están mis favoritos que les digo. Muchachos, acá andamos en Burlington. Nos venimos para Burlington. Les voy a mostrar que hay bonitas cosas de Easter acá. Vean qué bonitas cosas hay. Vean estas bellezadas. Bien económicas. 6 dólares. Aquel también. Me vine con la muchacha que le dije que iba a venir a ayudarle a comprar las cosas. Aquí andamos a ver qué encontramos por acá. Vean este qué bonito está, pero está peladito por ahí. Uy, detenerse la. Ya nos vamos, muchachos, ni les grabé nada porque a ella le da pena. Entonces no les grabé. Ya nos vamos. Ya nos vamos para la taza. Para la taza, dice Mateo. Vean que se me olvidó traer la mascarilla, pero hay poquita gente. Un o dos que... Hay uno o dos, no anda mucha gente. Buenos días, muchachas. Ya ahora es martes, ayer lunes, no seguí con el vlog. No entenderán por qué, ¿verdad? Ahorita estoy haciendo unos pancakes. Me levanté tarde, la verdad. Ya van a ser las 10 de la mañana. No pude dormir durante toda la linda noche. Y hasta ahorita en la mañana como que me vine a quedar dormida. Pero... Ya me levanté a hacer estos pancakes. Y ya puse café para comer. Bien, ya están. Quedan tan ricos los pancakes. Bien cocinaditos. Está bien que ya no terminamos las compras con la muchacha. Vamos a ir ahora. Solo voy a desayunar, voy a alistar y me voy a ir para terminar ya de ir a comprar las cosas. Y ya. Muchachas, ¿cómo están? Pues vean, ya voy para la tienda ya a terminar de comprar las cosas. Ayer anduvimos, pero no las pudimos comprar todas. Bueno, ahorita vamos a ir a Hobby Lobby. Me quedé de ver con la muchacha ahí. Ojalá la encontremos. Ahí no creo que... Que no las encontremos. Ahí hay de todo lo que uno quiera. Así como... Y del estilo que uno quiera. Vean, ahora no me di ni una manita de gato. Así no tengo ganas de maquillarme ni nada. Así me voy. Así voy a andar con la carita lavada todo el día. Ando bien desvelada, ¿vieron? Vean, ahora me vine en el carro de mi hijo. Me lo prestó. No voy a trabajar ahora. Le toca descanso. Ya llegué acá a Hobby Lobby, vean. Y Mateo, grañudo. ¿Qué? Ahí está. Qué bonita es que está. ¿Qué bonita es que está? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ah entonces si le va a salir económico, este espejo le gustó a ella, ven que bonito es esta hay variedad de espejos bastante bien bonitos, miren los que están de mueve ven por cuántos andan, por 300 y que hay al escoger verdad Rafael ah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oye, creo que me fue para Juan tipo a traer unos tornillos. Gomi, cae. Está comiendo gomi, dice Mateo. Gomi, cae, está comiendo. Gomi está comiendo, mi amor. Pues yo la estoy esperando acá afuera. Vean. Ella es bien penosa. No sé, le voy a preguntar si puedo grabar. Si no, si me dice que no, que le da pena, entonces yo no. Yo no insisto. Pero, pero creo que ya va a ser ya no sé cuándo porque va a llevar un proceso la sala. Porque ahorita no íbamos comprando cosas, pero hay unas, las mesas de esquina. Ella quiere que se las pinte. La mesa de centro también. Hay muchas cosas que quiere que yo le pinte, sí, papi. Muchas cosas que le voy a pintar. O sea que este va a ser un proceso, no va a ser de una. Va a llevar tiempito. Está haciendo un solecito bien rico, mujeres. Yo creo que yo este vlog lo voy a dejar hasta acá. Sé que es temprano. Debería dejarlo más tarde, pero lo he hecho en partes. Entonces no sé cómo vaya a salir de largo. Si va a salir largo, corto. Y bueno. Espero hayan llegado hasta el final del video. Que les haya gustado. Déjenmelo saber si les gustó. Y pues. Espero que se me cuiden mucho. Que papito Dios me las bendiga. Me las y me las bendiga. Y será hasta el próximo video. Si así Dios lo permite. Yo sigo con los ánimos. Este. Y que me entren los ánimos. De vuelta. Que ahorita ando bien baja las pilas. Pero bueno. Le vamos a echar ánimos. Má, te puse. Que me apuré. Oiga. Apurándome el colocho. Apurándome el colo de carne. Cabe. Díganle bye bye a las muchachas. Despídamos. Bye bye muchachas. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga. Bendiga. Bye bye. Bendiciones. Díganle. Bye bye. Bendiciones. Bye bye. 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 Bye bye bye.